El chiquito que le calorito, mi encrito de Puerto Rico Y la que bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando pase una guillada, yo me tengo que poner ojito Yo me casaré contigo, en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena linda de mi corazón Si yo estuviera un balance, ay, tú sería la leña Porque tú me tienes loco chica, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Yo la haría toda mi vida, nena, porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica, con esos ojitos lindos Que lindo es Chili, que bueno es Chili God, qué chilito, qué chilito, qué chilito sortón Que lindo es Chili, que yo no sé qué voy a hacer así Porque yo te quiero sólo a ti Oye, qué bueno es Chili, oye, qué lindo es Chili ¿De quién son esos ojitos? Mi chili Ella me dice tuyito papito Mi chilita guídele a chinito Mi chilita guídele a chinita Mi chilita A la china del oriente Mi chilita Mi chilita, mi chilita Mi chilita El chilito huele a querer al ombrito Mi chilita Le he puesto rico Música Qué lindo es chili Oye, pero qué bueno es chili Mi chilita Qué chévere Qué chévere Qué chévere Mi chilita Chévere Qué lindo es chili Mi chilita A la china quisiera quererte Mi chilita Porque sin ti yo prefiero la muerte Mi chilita Y no habrá sol Mi chilita China, si no te quedas conmigo Mi chilita China, por Dios, te lo pido Mi chilita No me dejes No me abandones No me eches al olvido Mi chilita Yo me casaré contigo Mi chilita Mi chilita Aquí a la chinita Mi chilita Ay, chinita Aquí a la chinito Mi chilita Mi chilita Mi... Mi chilita Gracias.